Por lo menos van seis homicidios ya bajo la administración de Salomón Jara, relacionados con archivistas defensores de la tierra, del territorio. Entonces, pues se le condena este nuevo crimen y le exige al gobierno de Salomón Jara, desde luego, que se aplique ya para contener esta ola de violencia.